Música Saludos a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Scovers Mobile Bueno, después de jugar varias rondas ya ha llegado el momento de que les dé mi opinión acerca de lo que será el modo versus para Scovers Mobile Ahora, un par de cosas y sé que me van a estar haciendo varias preguntas de esto Esto de aquí es una aplicación completamente aparte Me la entregaron una vez que inició el beta cerrado Lo cual únicamente uno puede entrar si recibías una invitación De las cuales para eso fue el sorteo y también las inscripciones que hice en uno de mis streams pasados Pero bueno, lo que planean hacer es incluir lo que es el modo versus No creo que en la próxima actualización, sino en una vez más adelante Ya que hay muchas cosas que deben arreglar La comunidad y toda la gente invitada al beta cerrado ha dado sus opiniones Y también muchos de nosotros estamos de acuerdo en que muchas de las cosas Principalmente con las conexiones y ciertos tipos de balance con ciertos personajes Es lo que necesitamos que ajusten antes de que este modo esté permitido y entregado al público También ustedes han visto algunos de mis videos en donde les he dado ejemplos De los diferentes modos y algunas combinaciones y personajes que Tal y como están pueden ser bastante fuertes en lo que son los diferentes modos que están en el modo versus También uno de ustedes, algunos de ustedes me han mencionado Oh, esos destellos de que son Bueno, si quieren que el juego corra un poquito mejor Vayan y desactiven lo que son los efectos de luces y las super sombras También esto lo que es reducir la cantidad de flashes de luz Eso ayuda porque el juego corra un poco mejor Y tampoco que el juego les dé ataques epilépticos De ahí entonces Planean también Porque tenemos el botón aquí de modo versus Y también modo de training Esto está sujeto a cambio Todo lo que están viendo aquí está sujeto a cambio Ya que de verdad Probablemente uno quisiera que tuviese su propio botón Similar a como estas batallas de las brechas Tienen su propio botón Pero bueno Ahí lo tenemos ubicado en el centro superior de la pantalla Y podemos entrar De ahí entonces para este beta tenemos dos modos Tenemos competitivo versus Y tenemos free for all versus Ahora Estos de aquí van cambiando Cada Diría yo cada 10 horas Para el modo competitivo Y cambiando para lo que es el free for all Los cambios que he visto Para el modo competitivo versus No cambian así tanto Básicamente todos los personajes que estén permitidos Son una variante de cada una Aquí para el beta Los han dejado todos en bronce Todos estos tienen sus stats al máximo Tal y como serían si de verdad Hubiesen llenado completamente el árbol de habilidades Y también si tuviesen todos movimientos dorados De los cuales esos son los que están permitidos No nos permiten ver los stats o la información Porque ya todo eso está seteado Lo que podrán ver también Es que Una vez que ya llegas seteado tus personajes Tienes lo que son algunos Botones Algunos puntitos aquí de energía So Básicamente para que uno no esté abusando De la misma combinación Y eso lo he hablado Con algunos de los desarrolladores De que si habrá un sistema de energía Similar a Como tenemos en batallas a brechas Donde tienes un mínimo de dos chances De utilizar al mismo personaje O como en prize fights Donde te consume cuatro rayitos de energía Para entonces poder utilizar Un personaje en la pelea Eso está a discusión Aún no han decidido Cuántos rayitos te va a consumir Cada vez que utilices a un personaje O alguna de tus Combinaciones que vayas a utilizar De ahí vamos a las reglas Porque hay varias cosas Importantes que tienen que Tomar en cuenta Tenemos aquí Lo que es el medidor de guardia Lo que es el medidor de guardia Es una barra azul Que va a aparecer debajo De tu barra de vida Lo cual significará Que tienes una Cierta cantidad de Como de energía o vida Para poder bloquear Ahora Esto de aquí Es reducido De acuerdo a la cantidad de daño chip O la cantidad Bueno principalmente O sea la cantidad de daño Que un oponente te puede causar Mientras que tú estés Haciendo guardia Lastimosamente Esto de aquí A pesar de que funciona Para ciertos personajes Los personajes que son De largo alcance O que son bastantes Spammers de movimiento Ejemplos de esta Peacock O esta Robofortune Son capaces de romperte La barra de guardia Muy muy rápido Gracias a sus proyectiles De las sugerencias Hay que Muchos han pedido Es que ajusten O ajusten el daño Que hacen los proyectiles De ciertos personajes O aumenten la cantidad De barra Que tiene Lo que es la barra De guardia Ahora Una vez que la barra De guardia es rota Tu personaje queda Aturdido por Unos dos A tres segundos Durante esos dos Tres segundos Tu oponente Es libre De hacer un combo A menos De que tengas Burst Y una sugerencia Enormemente grande Para todo el mundo No importa El personaje Que ustedes tengan Equípense Un bendito Burst Porque esa es La única herramienta De defensa Que tienen En caso de que Les rompan la guardia Porque de verdad Si no tienes un Burst Y te rompieron la guardia Y te empezaron a convierte Tienes que tragarte Todo el daño No hay manera De que puedas salvarte De eso El Burst Es obligatorio En este modo De ahí Entonces Tenemos lo que son Los ataques Cargados Los ataques cargados En el modo competitivo No son Inbloqueables Pero si hacen Una enorme cantidad De daño A la barra de guardia Por lo que he visto En los ataques cargados Si utilizados Correctamente Y conectan Mientras que tu oponente Se está bloqueando Pueden hacer hasta Un 75% De la barra de guardia Y eso también Se puede poner Para algo de abuso Porque en algunas Estrategias Digamos Venciste a un personaje De tu oponente Entonces Empiezas a cargar Haces el movimiento cargado Tu oponente Entra en relevo Porque está obligado Porque perdió un personaje Y no puede hacer nada Una vez que tu lanzas Tu ataque cargado Eso le baja 75% de su barra Y entonces Mientras que ellos Están en hitstone O en stone Ahí porque Tienen que esperar un poco Porque recibieron Aguantaron el golpe Tu de inmediato Procedes con un autocombo Y le quitas El resto De la 25% De barra restante Dejándolos abiertos Y boom Los conveas Ahí es por eso También que digo Que tienen que ajustar O el daño Que le hacen A la barra de guardia O aumentar la vida De la barra de guardia Para que No te la estén rompiendo Tan fácilmente De ahí tenemos Invencibilidad A los agarres Entonces Uno se molestaría Bastante Si a cada rato Tu oponente Te esté Digamos Agarrando Pero digamos Una agarra normal O una agarra punta De blockbuster Por lo tanto Añadido Invencibilidad A los agarres Entonces Si tu oponente Ha recibido Si tu personaje Ha recibido Daño Y digamos Que ha caído Al suelo Y se levanta Mientras que Si está levantando El suelo Tiene un segundo De invencibilidad A los agarres Por lo tanto Digamos que Te estás levantando Y tu oponente Piensa agarrarte De inmediato Eres invencible Por ese momento Y eres libre De hacer un backdash O castigar A tu oponente Algunos de ustedes Creo que han notado Ya cuando Uno trata de agarrarlo Y entonces Aparece en grande Las palabras De que Too soon O demasiado pronto Bueno A eso ocurre Y entonces Tu terminas mal Porque fallaste tu agarre Y quedas abierto Y entonces Tu oponente O es libre De escapar O castigar Entonces ese agarre fallido Lo mismo pasa Con lo que son Los movimientos Especiales Y blockbusters Que involucran agarres Si estos son utilizados Durante el tiempo En que el oponente Es invencible Entonces Aparecerá el too soon Y entonces Tu oponente es libre De castigarte por ello Tienes el match timer En donde la regla es Si se acaba el tiempo El equipo con más Vida En total Más vida en total O sea Digamos Tu oponente Venció a uno De tus personajes Pero tu venciste A dos Y termina el tiempo Como tu tienes Dos personajes vivos Y tu oponente Solo uno Entonces Tu ganas inmediatamente Automáticamente la pelea Similar a que Digamos Están uno a uno Y entonces Tu solo tienes 50% de vida Y tu oponente Tiene 60 Bueno la victoria Será otorgada A tu oponente Porque tiene 60% O diferente Dependiendo Digamos Tu estas en 50% Con un personaje Pero tienes tu otro Personaje vivo Y tu oponente Solo tiene Un personaje vivo Con 100% De su vida Bueno Tu ganas Porque el juego Toma en cuenta La vida de tu personaje Que aún tienes en reserva Más la vida Que tiene restante El personaje Que esté peleando Por eso hay que Tomar en cuenta Ese factor Ya que Varias personas Piensan que Pueden Ganar Chipiándote la vida Y a veces pueden O simplemente Esperar a que El timer se acabe Mientras que se la pasan Escapando Tienen otros proyectiles Así que Eso es otro factor Que todo el mundo Tiene que tomar en cuenta De ahí Una vez que ya hayas Confirmado a tu equipo Y hayas entendido Las reglas Puedes entonces Confirmarlo Y ponerte A buscar un oponente Abrir un match privado O ir a settings Ahora Vamos a ir primero A settings Porque esa es una Cosa importante Del matchmaking Entonces en settings Tienes aquí Dos cosas Que puedes ir cambiando Tienes lo que es La conexión mínima De barra Esto afectará Bastante el matchmaking Y las personas Que van a ser Consideradas Para ser tus oponentes En donde tú puedes Setear cuál es El tipo de conexión Que tú aceptas Quieres aceptar Todas las conexiones Lo pones en una sola barra Quieres aceptar Digamos Personas con conexiones Irregulares A buenas Lo pones en dos Necesitas así Conexiones que sean Algo decentes Pero digamos Cada uno está Un poquito malas Las pones en tres O solo quieres Conexiones perfectas Gente cerca de ti Entonces Lo pones cuatro barras Pero también me gustaría Tal vez que pongan Una barra abajo Que te dedique Ok si lo pones aquí En verde Bueno tu tiempo de espera Va a ser Tanto Porque de verdad Hay muy pocas personas Que tengan las cuatro barras Hay una pequeña cantidad De gente que tenga Tres barras Una cierta cantidad El número de gente Que tiene dos barras Es bastante grande Pero en todo lo que llevo El beta Y conectando con gente De latinoamerica Todos tenemos Una barra La mayoría Rara vez me he encontrado Con alguien que tenga Dos barras Y la única vez Que me he encontrado Con alguien que tenga Tres barras A cuatro barras Ha sido cuando he luchado Contra gente De Canadá O Estados Unidos Gente de latinoamerica La mayoría Estamos aquí En dos barras O una barra Rara vez encuentro Alguien con tres barras De ahí Viene también Algunas de las recomendaciones So Hablando con este Liam Parte del equipo De Hidden Variable Trabajadores aquí En Scalbers Mobile Ha mencionado que Por favor Para que el juego Corra y sea un poco Más efectivo Utilicen conexiones Wi-Fi Ya que las conexiones De datos A pesar de que Pueden ser buenas Uno Te consume la memoria Y dos Es un poco irregular Dependiendo de Cuántos paquetes De datos Te queden Porque si se acaba Tu paquete de datos Y se va la conexión Bueno Se arruinó la pelea Y se arruinó la experiencia Para ambos Por lo tanto Utilicen Wi-Fi Para la mayor cantidad De veces que puedan Tienes el Wi-Fi Display Network Por aquí En donde Más o menos Te indica Cuál es el ping Del oponente Es bueno Que tengan esto Disponible Para entender Por qué la pelea Va bien O por qué La pelea Va bien mal Para saber Si el oponente Vale la pena O no No claro Esto de aquí No pueden Zafarse de eso Durante la pelea Simplemente Es un extra De información Que ustedes Van a estar viendo De ahí entonces Tienes esto Lo que es el Frame Delay Ok Ahora esto es Bastante importante Y bastante complicado El netcode Que están utilizando Para Skullgirls Mobile Y eso me lo ha explicado Liam y trató de hacerlo De la mejor manera posible Es que el netcode O más o menos la manera En que se hace el matchmaking Utiliza un sistema Peer-to-peer O sea Trata de conectar Un servidor En alguna parte del mundo Dependiendo de donde Tengan los servidores Actúa como el intermediario Y trata de conectar A dos personas Una vez que esas dos personas Estén conectadas Entonces la pelea 100% dependerá De lo que será El ping que ellos tengan Y entonces Las distancias Donde ellos Van a estar luchando Ahora Si el ping es malo O bastante alto Eso significa Que tu oponente Está o muy lejos O que tiene una conexión Bastante inestable Lo cual Eso afectará bastante La pelea Y sentirás que tú Estás jugando Con un montón de lag O bajo el agua Entonces Lo que ocurre Con lo que es El frame delay Y este es un sistema Que ha sido implementado En En Skullgirls Second Encore O el juego de consola Y el juego de PC Es que El netcode del juego Es Funciona con atrasos En frames Lo que ocurre Con atrasos en frames Es que te aumenta Tu input delay En donde Si tú presionas Un botón para atacar Tu ataque Entonces saldrá Más tarde O será un poco más lento Pero eso es Todo a favor De que la conexión Sea un poco mejor Claro Vas a sentir Que presioné Un botón de ataque Pero mi server La disque atacó Un segundo Después de que yo Presione el botón Eso es lo que Tienes que acostumbrarte Cuando tengas frame delay Entonces Si la conexión Está corriendo Bastante mal Ponla en high Si tu conexión Está actuando Algo ok Ponla en medio Si tu conexión Es perfecta Y es 4 barras Y no tienes Ningún problema Ponla en low Yo la he mantenido Siempre a la mitad Y he notado A veces que Me he quejado En alguno de mis videos Diciendo Oh pero yo presioné Esto y ocurrió esto Ese tipo de cosas Pasan Y la verdad Esperaría Que se arreglen Si mejoran Lo que es el netcode O las conexiones Pero Ya mucho de eso Depende de nosotros Porque Yes Si tienes una conexión mala O si estás jugando Con alguien muy lejos Ahí habrá algunos problemas Y digo yo Que la mayoría De los problemas No es por distancia Sino por conexión Porque de nuevo Ya he jugado Con gente de Canadá Y Estados Unidos Y esas personas A pesar de que están Países a distancia De mi Las peleas Han sido Bastante buenas A diferencia De tener alguien Aquí en Latinoamérica Digamos Literalmente Yo estoy en Panamá Centro del planeta Básicamente Si estoy luchando Con alguien abajo Diría yo Que la gente En Sudamérica Está más cerca De mi Que en Estados Unidos Por lo tanto Esperaría que la conexión Fuese mejor Pero no es así Entonces Por eso Tienes que estar pendiente Del frame Por si Tú Tienes una conexión Bastante mala O dirías tú Que tienes una conexión Bastante buena Yo digo que mi conexión Está ok Por eso la mantengo Aquí en frame delay También esto De allow relay Server connections Esto de aquí Manténla Activado Porque si la desactivas Eso también afecta A la cantidad de gente Que va a ser Emparejada contigo En el matchmaking So Dejenla así Tal y como está Solo estén pendientes De lo que es El tipo de conexiones Permitidas Y el frame delay Eso depende De ustedes mismos Que tanto Evalúan Sus propias conexiones Ok De ahí entonces Tenemos las dos acciones Tenemos fine opponent Donde vas a estar Luchando a ciegas Con diferentes personas En competitivo Y luego tienes El private match Donde tendrás dos opciones Podrás hacer el host De tu propia pelea O podrás unirte A la pelea A alguien Si quieres unirte Tendrás que ingresar Un código Donde consigues el código Tu oponente Tiene que dártelo Si no Entonces tú eres el host Lo pones Y entonces estará conectando Y creando su propio cuarto En el momento Un código Este código Si lo quieres Puedes copiarlo Listo Y entonces Podrás irte a chat Y entonces Pegarlo ahí Si uno desea Si A ver Bueno No tengo la menor idea De cómo hacerlo Pero entonces ahí te acuerdas Y lo copias ahí mismo Utilizando la información Que te da Si alguna persona En tu chat Está conectada contigo Y quiere pelear Bueno Simplemente presionas eso Y listo De ahí entonces Esas son las opciones Que tienes en competitivo Vamos ahora A lo que es Free for all versus Entonces En free for all versus Menciona Ok Antes de eso Hablar de lo que es El free for all Entonces En free for all Es básicamente Lo que Tienes Todas las variantes De personas están permitidas Nada está normalizado Básicamente Arma tu equipo Como si fueses a pelear En prize fights Y te enfrentas A un otro Oponente Que ha elegido Su propio equipo Con sus propias variantes Este modo de aquí Rota Cada hora Y han preguntado Si una hora es suficiente Yo digo Que lo aumentan A dos horas Tal vez Y también ver La cantidad de recompensas Que dancias Que van a dar Y entonces Va rotando Entre bronce Plata Oro O diamante Entonces Dependiendo De cual sea El evento Que esté disponible Ahorita mismo Está el evento De plata disponible Quiero jugarlo Y entonces Me dirá Dice Oh Únicamente plata Para este modo Ok Simplemente pongo Mi filtro Y voy entonces Eligiendo A los personajes Que deseo Para participar De este modo Ahí está Y han sido seleccionados Las reglas Son similares O Las opciones Son bastante similares A lo que es El modo competitivo Pero también Tenemos aquí Lo que es La lista De personajes Prohibidos Por el momento La lista De personajes Prohibidos Es bastante Pequeña Si bien Lo recuerdo Y no sé Si la tengo Aquí Para dar Un ejemplo Ella Entonces Si digamos Quiero jugar Con Inkling Si me pongo Esto Pero Lastimosamente No puedo Porque Peacock Inkling Este prohibido Si hay una lista De personajes Prohibidos Todavía no han sacado Dice la lista Enteran Pero hay una buena Cantidad De personajes Que La mayoría Son personajes Que ganan Bonos de daño Entonces Peacock Inkling La verdad Ella gana Bastante daño Y Creen que es algo Injusto Entonces Por eso Ella está prohibida También En los otros Rangos De De los eventos Hay ciertos Personajes Prohibidos Aún diría yo Que la lista Puede ser un poco Más grande Porque De verdad Hay personajes Que se pueden salir Muy fácilmente De control Y ahora Viene otro punto Del que quiero Discutir Muchos de ustedes En mi video De Blue Screen Me han dicho Ah Pero fácilmente Puedes hacerle Counter a Blue Screen Ok Ok Es correcto Puedes hacer Counter a Blue Screen Si de alguna manera Tienes Digamos A una gata negra Ok Se pueda Pero entonces Pones Confirm Y entonces pones Buscar oponente Ahora te pregunto Y les hago la pregunta A todos ¿De verdad ¿De verdad creen Que van a terminar Luchando Contra una Blue Screen Entre todos Esos tres signos De interrogación ¿De verdad creen Que 100% De las veces Les va a tocar Un personaje En el cual Pueden vencer Con una Con una gata negra ¿O es posible Que siempre Tu oponente Tenga un personaje Que sea mucho más fuerte Que la gata negra Y simplemente La mata De un golpe Y ya Porque recordemos No estamos luchando Contra la computadora En este modo Estamos luchando Con gente De verdad Que piensa Y ellos fácilmente Oh la gata negra Simplemente Hago un intercambio Antes de que Pasen los 10 segundos Y me olvido Completamente Que ella es un personaje Simplemente Es una Miss Fortune Regular En este modo Claro Hay personajes Que pueden ayudarte La ¿Cómo se llama Esa La Esta Urgent Care Creo que Se llamaba La Valentine De Viento Dorada Ella Se ve útil Y puede trabajar En cualquier modo A menos De que sea Súper Súper Bueno Con Miss Fortune Va a haber Problemas También dicen Y que Rusty Pain Will Ok Tienes que Haber llevado A una Rusty Pain Will A plata Y hasta Oro O dependiendo Que tengas Una para Cada uno De los Diferentes Rangos Aquí de Bronce Plata Oro Y diamante Para entonces Que sea efectiva Porque si no Vas a encontrarte Con varios problemas Por lo tanto La gente va Por el equipo Más efectivo Que haga Que haga Daño O que pueda Abusar De una cierta cosa Claro Puedes armar Un equipo Que pueda Hacer un Counter Directo A eso Pero la Medio parte Del tiempo Puede que Tú mismo Te estés Poniendo Desventaja Porque esos Personajes A un nivel De stats No son Lo suficientemente Fuertes Como para Vencer al equipo De tu oponente Por ende Tienes que estar Pensando Cuál es un equipo Fuerte En combinación Como es un equipo Bastante consistente Con sus habilidades Y también De qué manera Puedo contrarrestar A mi oponente Dado las cartas Que tengo Porque si solo tengo Estos tres personajes Aquí Bueno Resonancia Abil Únicamente voy a usar Su habilidad Si mi oponente Me está pegando Pero aparte de eso En daño Estoy Ya seteado Esta P-Shooter Peacock Solo puedo hacer daño A punta de mis proyectiles Eso es todo lo que tengo Cosas defensivas Nada Y Perfect Dark Lo único que puedo contar Con ella Es que estoy esperando Que pasen los 10 segundos Para ponerle la maldición A mi oponente Aparte de eso No puedo hacer muchas cosas Con ella A menos de que sea Un buen jugador De Perfect Dark Por eso En el matchmaking Estás a ciegas Y no sabes lo que hay por ahí Puedes quedar bastante sorprendido De que tu combinación No sea lo suficientemente buena Como para contrastar A tu oponente O tal vez tu combinación Sea tan broken Que tu oponente No pueda hacer nada Por eso son las cosas Que tienes que tener pendiente Cuando vayas a jugar aquí En Free For All Y no tanto así Cuando estás jugando En competitivo Porque ya sabes En competitivo Solo te estarás enfrentando Al mismo pool De personajes Ya sabes que estos son Los personajes Que están disponibles Ya sabes cuáles son Los movimientos Ya sabes cuánta vida tienen Y no tienes que preocuparte Por habilidades Por lo tanto En competitivo Y en Free For All Las cosas son muy Muy distintas Cuando estás haciendo Un matchmaking Por eso tienes que estar Bastante pendiente De ahí Ya creo que El beta Está cerca De terminar Ya hemos enviado Mis opiniones Las cosas Que uno ha mencionado Como pueden ver Y ya había mencionado El modo El modo Free For All Va rotando Una hora Por cada uno De los diferentes rangos Andaba hablando Con varios jugadores Que también estaban Participando del beta Y quedamos O algunos Sugirieron que Tal vez el modo Versus sería mejor Si separáramos Los diferentes rangos En una categoría Independiente Porque cuando llega El Free For All Diamante No todo el mundo Tiene diamantes Para jugar Claro Hay algunas personas Que son monstruos Y tienen diamantes Super desarrollados Pero otros no Entonces cuando llega El Free For All De diamantes Bueno no puedo jugar No tengo buenos diamantes O mi personaje De diamantes Ni siquiera está desarrollado Solo tiene El combo básico Y ya No tiene ninguna extensión No tiene ninguna habilidad Por lo tanto Soquea Por lo tanto Digamos Por eso pedíamos Que tal si el modo Free For All Lo separamos En cuatro diferentes categorías Así la gente Que recién está empezando A jugar Scoggers Mobile Puede jugar Versus en bronce Algunas personas Que llevan tiempo Y que hey Tengo unos buenos personajes De plata Bueno voy a jugar Versus plata Y los que tengan ya Colecciones más desarrolladas Como yo U otras personas Podemos jugar En oro y en diamantes Si así lo deseamos Tal vez Tener dos modos Y que no sea suficiente Y también agregar Tal vez en el futuro Un tercer modo El que sea un modo De fiesta Digamos Donde los modificadores Vayan cambiando Las restricciones Sean disque únicas Similar Así que oh Tienes un versus Pero únicamente Se permiten mis fortunes Oh un versus Pero únicamente Se permiten Filias Painwheels O solo puedes elegir Entre el mejor equipo De valentines Y squigglies Cosas así Para hacerlo más variado Y agregar Más Sí Más variedad A lo que es el modo Free for all O más bien O más bien Crear un modo Así de fiesta Donde las reglas Sean completamente Distintas Básicamente Eso es lo que es El modo competitivo Versus Ya espero que esto Les haya dado Una buena idea De lo que está Por venir Y también cosas Que están por cambiar Porque de verdad Porque de verdad Pienso que muchas Estas cosas Van a cambiar Por eso estamos En un beta cerrado Para que muchas personas Se vayan enterando De lo que es Puedan dar su opinión Y los desarrolladores Pueden hacer los arreglos Y ajustes Debidos Para que cuando este modo Esté abierto al público No tengamos tantos problemas Como lo estamos teniendo Ahorita mismo Por lo tanto Espero que esto Haga sido de ayuda Para todos ustedes Y nos vemos entonces Hasta la próxima Bye Chau